A propósito, EPM socializó su balance de gestión logrado durante el 2018. Los ingresos de la compañía superan los 16 billones de pesos, un 9% más que en el 2017 y la ganancia antes de impuestos alcanza los 5 billones de pesos. Los ingresos para el grupo EPM crecieron un 9%. El año pasado fueron un poco superiores a 16 billones de pesos, creciendo un 9% con respecto al año 2017. En generación de EBITDA fue de 5.1 billones de pesos, creciendo un 8% también con respecto al año 2017. Las transferencias al municipio fueron históricas. Las utilidades que fueron de 2.4 billones de pesos, la empresa le transfiere al municipio el 55% de ellas, es decir, 1.3 billones de pesos, creciendo cerca de un 8% con respecto también al año 2017. EPM requirió la venta de algunas acciones para atender la contingencia de Rituango. Vamos a vender las acciones de ISA, vamos a vender nuestras inversiones en Chile para volver a los niveles de endeudamiento normales, pero coyunturalmente está claro que se aumenta el endeudamiento para mantener la liquidez que era lo fundamental en esta época de crisis. En términos sociales y ambientales, nosotros provisionamos cerca de 400 mil millones de pesos. Pronto se levantará la alerta roja en la zona de influencia al proyecto. Lo que esperamos es poder hacer el taponamiento de uno de los dos túneles de desviación. Creemos que uno de ellos lo vamos a lograr a finales de este semestre. Reiteró que el proyecto no afectará las tarifas para los usuarios.